Bien gente, no va a ser este el tutorial específico de humus, después vamos a ver mucho más. Encontré mi LED, fíjense acá, miramos acá, un LED que lo encontré en la calle. Si, lo mío saben que, y ya lo van adivinando con los videos, es hacer lo que puedo con lo que tengo, ¿bien? En este caso tengo un Bismarck escala 1.800, algo así, porque no es 1.700, tengo uno para armar que es 1.700 y es bastante más grande, que es casi un juguete bien motorizado, y hace rato que lo quiero hacer cuando se está hundiendo. Esto va a ser preliminar, que tengo que despintarlo, porque no sé por qué cuando era chico lo pinté de amarillo acá arriba, y hacerle algunas averías, ¿bien? Ahora, en este corto video, vamos a ver algo de la utilidad de esto. ¿Se acuerdan? El otro día hablaba de esto que va dentro de los marcadores de tinta, ¿bien? Es una especie de vellón, fíjense, al cual tenemos que, no sé si se alcanza a ver bien clarito ahí, tenemos que despeluchar con la mano, porque fíjense que tiene como vetitas, obviamente. Esto estaba todo en un cartucho. Entonces, lo vamos despeluchando, lo vamos despeluchando, y después queda con esta textura y esta volatilidad, ¿sí? Esto de acá es nuestro amigo el algodón, y en este caso, cuando lo haga, en el momento que lo haga, lo voy a hacer en los momentos finales, ahí, según los relatos, hay una gran explosión en el Bismarck, que da cerca de donde está la rampa del hidroavión, ¿bien? Estoy poniendo, fíjense acá, lo voy a hacer cuando lo haga, lo voy a hacer con base de algodón de telgopor, y voy a hacer el agua con otro sistema que ya es muy conocido por todos, que no creo que haga falta tutorial, que es con papel higiénico o papel de cocina embebido en cola y agua, ¿bien? Eso después también alguna vez vamos a hacer un tutorial de eso, aunque, como dije, eso es una técnica que ya seguramente, ustedes lo conocen, no va a hacer falta. Fíjense que acá puedo, en el telgopor, uno puede poner varias explosiones, y con el agregado del LED, ¿sí? Fíjense que se da una explosión bastante, bastante particular. Si uno quisiera hacer un tipo de stop motion, podés mover el humo para donde quieras, y te da un diagrama, si lo querés fijo, bastante, con bastante dinámica, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace a los humos, ¿sí? Recordá, es el vellón, después vamos a ver, en utilización en tanques y demás, y capaz que haga el paso a paso de este cuando lo haga, pero es este vellón, ¿sí? Miren cómo deja el dedo, porque este está semi-gastado, si está gastado mejor, a algodón, el vellón ese también, lo decían otra vez, se puede decolorar a blanco con lavandina, ¿bien? Y queda un vellón blanco. Después también se puede hacer gris, este que está acá, está más gris que este, porque de tanto moverlo, se perdió tinta, pero puede ver, hay marrones, hay diferentes opciones de humo, ¿bien? Ahora vamos a tomar medio de acá arriba, medio de acá arriba, como para ver la explosión medio de arriba, y ver cómo queda, en este caso, en este barquito que va a ser destruido muy pronto. Nos vemos luego en otro tutorial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!